No tengo equilibrio, creo que caeré, quisiera el talento, no encajo aquí ya lo sé. La presión me ahoga, todo sobre mí, como creí que podría, yo me debí marchar de aquí. Pero esta es mi oportunidad, y de mí depende triunfar, y si sigo voy a lograr la cima alcanzar. Desde donde todo puede verse, y el cielo ya tocar, la cima alcanzar. Todos mis sueños vienen hacia mí, y me harán al fin volar, la cima alcanzar. La cima alcanzar. No voy a rendirme, voy a hacerlo bien. Aunque necesite, una y otra y otra vez. Un intento es fácil, duro es el rigor. Más nada me derrota, si me impulsa el corazón. Esta es mi oportunidad, y de mí depende triunfar. Y si sigo voy a lograr, la cima alcanzar. Desde donde todo puede verse, y el cielo ya tocar, la cima alcanzar. Todos mis sueños vienen hacia mí, y me harán al fin volar. La cima alcanzar. La cima alcanzar. Todos mis sueños vienen hacia mí, y me harán al fin volar. La cima alcanzar. No, no. Meadıé. Que buen 좋 desperation, no! Ni demean. Todas las personas han trabajado. Tranqu様. No, no. No, no. Tú. proceeds下次 antes para este regardez.